Tengo dos estrellas de árboles, y les quiero unir como esta, usando 8mm dobles. Así que usaré este 8mm drill bit, para despejar los dobles. Y pondré aquí un depth stop de drill bit, justo antes del comienzo de los flutes. Luego tengo otro estrellas idénticas. Pongo aquí el punto de drill bit, con el depth stop, justo ante el fin del estrellas. Pongo la longitud de los dobles, 4cm largo. Y marco medio de esos 4cm, y otro 2mm, desde el fin del punto de drill bit. Bueno, justo desde debajo del punto del bit. Así que marco en 2cm, más otro 2mm de aquí. Pongo la línea de corte. La línea de corte. Y para cortar esta pieza, usaré mi tabla de corte. Aquí tendría un corte más preciso, si utilicé mi tabla de corte o mi tabla de corte. Pero bueno, no todos tienen esas herramientas. Pero con la mesa de corte, también puedo hacer un corte muy preciso y preciso. Para cortar esta pieza de corte. Y marco 3 puntos, para drillar los frutos. Tengo asegurado que la pieza de trabajo es perfectamente vertical. En la mesa de corte de corte. Y usé un corte de corte de corte de corte. Y usé un corte de corte de corte de corte. Para drillar todos los 3 puntos, en la dirección de corte. Para llegar al otro lado, tengo que drillar toda la longitud que puedo drillar con este preso de drill. Luego me muevo el barco de drill y sigo drillando. Hasta que la parte de corte 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 de corte. No malo. Ahora, esta cinta metálica tiene 10 mm en diámetro. Pero dentro tiene algo menos de 8 mm. Yani, el mandón至ro de cortes de corte de corte de corte de corte del horro. De acuerdo, un cuadro de corte de corte el horro en南 de de corte de corte de corte de corte de corte de corte. Y ahora, el pedazo de cuchillo funciona perfectamente. Ahora corté tres pedazos de ropa. Estas pedazos son solo más cortas que el pedazo de ropa. En un video anterior puedes ver cómo usé mi tabla de jigsaw para cortar pedazos metales. Link en la descripción. Yo inserto los pedazos de ropa dentro del pedazo de ropa. Para asegurar que ambos pedazos estén dentro del pedazo. Y ahora, voy a escrozar dos pedazos de ropa. Usé muy cortas. De todas formas, intento insertar los pedazos entre las pibes. Y ahora, voy a escrozar los pedazos de ropa. Puedes también usar superglue. Así que, aquí tengo este sencillo doble jigsaw. Y ahora, voy a escrozar los pedazos de ropa. O en el lado de los pedazos de ropa. Tengo que poner aquí un pedazo más pequeño, para que no acerque a los pedazos de ropa. Y ahora, voy a escrozar los pedazos de ropa. Pero, se acerque a los pedazos de ropa. Así que, tengo que retirar esa pedazos de ropa. Bueno, esa no es necesaria. Luego, quiero unir estos pedazos como estos. Y este es el doble jigsaw que acabé de hacer. Lo pongo aquí. Y hago algunas marcas aquí. Luego, coloco el primer pedazos de ropa. Este es el marco en el pedazos. Y el marco en el jigsaw. No este, pero este. Como este, el marco en el jigsaw. Se encuentran el marco en el pedazos de ropa. Tengo asegurado que el pedazos del jigsaw. Se acerque con el fin del pedazos de ropa. Y puedo escrozar los pedazos de ropa. Los pedazos de ropa. El truco para hacer un pedazos de ropa. Es de poner el pedazos de ropa antes del pedazos de ropa. Si el pedazos de ropa se acerque con el pedazos de ropa. Antes de empezar a girar. Se acerque con el pedazos de ropa. Se acerque con el pedazos de ropa. Y aquí podemos ver. La marca en el jigsaw. Asegna la marca en el pedazos de ropa. Se acerque con el pedazos de ropa. Se acerque con el jigsaw. Se acerque con el jigsaw. Se acerque con el jigsaw. Ahora, aquí. Este pedazos es más separado de la parte que este pedazos. Pero tener un pedazos muy cerca del pedazos puede ser un problema. Porque si el pedazos se acerque muy fuerte, puede romper la ropa. Así que cuando hacemos el jigsaw. Tenemos que asegurar que los pedazos no estén muy cerca de los pedazos. Luego inserto los dobles. Me aseguro que las marcas en ambos pedazos se encuentran. Y puedo juntar ambos pedazos haciendo un doble. Como esto obtengo un pedazos perfecto. En ambos pedazos. Y en la cabeza de los pedazos. Los pedazos son perfectamente alineados. Y hacen un ángulo perfecto de 90 grados. Ahora, si quiero juntar ambos pedazos aquí. Far de la cabeza del pedazos. Me marco la posición. Y bueno. Me usaré el pedazos con los pedazos que ya he probado. Me hago las marcas para saber cómo poner el doble en el jigsaw. Aquí me usaré las marcas que ya tengo. Y ahora me aseguro que el doble en el jigsaw se encaja perfectamente entre las marcas que hice en esa parte de la estriba. Así que puedo ver las líneas a cada lado del jigsaw. Me encargo. Me encargo ambos pedazos en el jigsaw. Y me encargo los pedazos. Y me encargo los pedazos. Como esto, obtengo un adentro perfecto de 90 grados. Con la estriba perfectamente dentro de las marcas. Y ambos pedazos están perfectamente alineados. Ahora, de la misma manera que hice el primer jigsaw, hago otro jigsaw. Pero en este caso, usé 12 mm en diámetro de copa de copa. Y tengo un pedazos de 10 mm de pedazos que se encaja casi perfectamente dentro del jigsaw. Es el mismo tipo de doble en el jigsaw. Pero este adentro en estos pedazos pedazos. Y el cuatro. Y el segundo. Y el uno de los pedazos. Y el otro. Y el otro. Es el otro. Y el otro. Y aquí tengo un adjuntamiento perfecto. Pero en este segundo Jig, es algo difícil de tomar las ruedas. Bueno, esta rueda ayuda. Entonces, estas son las ruedas de cobre. Pero, ¿por qué quiero tomar las ruedas metálicas? Porque para hacer este adjuntamiento, he hecho este adjuntamiento en el Jig, y las ruedas entran en las ruedas del Jig, así que ayudan a acelerar perfectamente 8 mm en ruedas de diametro, para insertar 8 mm ruedas. Pero puedo usar esas ruedas metálicas, para hacer otro adjuntamiento en Jig, que se adhace con otras ruedas de diametro, que son diferentes dimensiones. Y también he cortado 3 ruedas, que puedo usar para hacer ruedas metálicas, usando 10 mm dowels. ¡Gracias por ver! Si crees que este es un interesante dowel en Jig, no olvides de darle like y compartir. Y si te gustan mis videos, no olvides suscribirte a mi canal, y de clicar la campana para obtener las notificaciones cuando muestro un nuevo video. Y bueno, ya sabes que puedes seguir mis proyectos en mi Instagram y en Facebook. Links en la descripción.